Pero ya tenemos al primer entrevistado, ¿le puedes dar entrada por favor? Por supuesto Darío, buenas tardes, saludamos a Jorge Restrepo, CEO de Price Travel, porque pues acaba de anunciar esta firma una alianza muy importante con Aeroméxico, la aerolínea del Caballero Águila, pues a partir digamos de ofrecer paquetes con pues atractivas tarifas y sobre todo aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas que cada vez buscan más los consumidores. Jorge, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela y también está con nosotros Darío Celis. Muy buenas tardes Darío y Rogelio, muchas gracias por la invitación para participar en su programa, la verdad muy contento de estar aquí y un saludo a todo el auditorio. Jorge, pues coméntanos cuál es digamos que el alcance de esta alianza comercial con Aeroméxico, sin duda alguna pues la aerolínea bandera de nuestro país y con importantes sobre todo operaciones internacionales. Sí, es una alianza, la verdad es que en Price Travel venimos trabajando muy fuerte en el desarrollo de plataformas que permitan a los viajeros de la manera más ágil y amigable construir sus planes de viaje. Estamos hablando de la operación de Gran Plan que es una operación digamos importante en términos de poder unir la cantidad de vuelos y frecuencias que tiene Aeroméxico con un inventario de hoteles alrededor del mundo o digamos del mundo de Aeroméxico donde ellos tienen operación. Entonces, básicamente es unir estos esfuerzos por medio de la tecnología y que los usuarios puedan comprar de manera fácil y segura cualquier tipo de paquete de viaje. ¿Cuál es el alcance de esta alianza en términos de inversión de cada parte y sobre todo con respecto a las proyecciones que se han fijado? Sí, ahí te podría decir, traemos un alcance bastante importante, Aeroméxico no solamente tiene canal directo al usuario sino que también tiene una red de distribución por medio de agencias de viajes y en diferentes países. Nosotros recién estamos incorporando toda la línea de B2B, lo que llamamos B2B, que son todas las agencias de viajes y traemos inversiones que van siendo progresivas, ¿no? Estamos saliendo de una pandemia donde traemos algunas afectaciones de inventario en términos de cantidad de rutas, frecuencias y en la medida en que vamos incorporando, pues vamos a ir liberando recursos para que estas inversiones en cada país, ¿no? En términos de frecuencias y volúmenes, pues se recupere, ¿no? Viene con muy buen ritmo y la verdad estamos bastante optimistas. Jorge, en ese sentido, pues, coméntanos, ¿qué tan importante ya es el canal directo o el que tú nos mencionas a través de compras online, a través de aplicaciones para el mercado turístico? Pues te digo, te puedo decir que, digamos, estamos viviendo varias etapas, ¿no? Básicamente es un canal, el canal directo, el canal online, pues es un canal que viene creciendo desde ya hace varios años, en la pandemia tuvo, digamos, un salto importante porque a pesar de que la gente no podía, digamos, no había mucha oferta de sillas y de hoteles porque tuvieron algunos cierres, aún así la mayoría de las transacciones se cerraban online. Aún así, y posterior, digamos, en una etapa ahora a finales de año y comienzos de año donde la gente tenía que redimir algunos bonos o tenía algunos viajes programados para la Semana Santa del año pasado, para el verano del año pasado, lo que empezó a pasar es que también las agencias de viaje empezaron a jugar un papel importante como asesores de viaje que podían, digamos, intermediar y asistir a estos usuarios en las conversiones. Entonces, yo creo que ha sido como un mix, o sea, ha venido el agente de viajes a ser relevante, pero también el canal online en los vuelos sencillos, en un paquete de viaje a Cancún, en un paquete de viaje a Acapulco, o sea, mientras el paquete sea más sencillo, pues más fácil es de comprar online. Obviamente, si hablamos de producto más elaborado, de un paquete con cruceros, de un paquete con un vuelo internacional, ahí vemos mucha presencia del canal de agencias de viajes y donde los asesores, digamos, pueden asistir. Ahora el usuario está muy, digamos, muy ávido de poder tener seguridad, de poder, no solo en la transacción, sino también en el viaje y en los requisitos que están pidiendo los países, las vacunas, si puedo cancelar, o sea, empiezan a aparecer una serie de factores que la verdad, en términos internacionales, pues juega un papel importante toda esta comunicación. Aún así, en el nacional, pues vemos que a veces tenemos algunos destinos con playas cerradas, algunos hoteles con ciertas afectaciones, con ciertas capacidades, entonces hay demasiada información circulando y mucha de ella se puede hacer online, pero hay otra que a veces, digamos, no se logra incorporar en todos estos canales online de la manera que la está exigiendo el usuario y ahí el asesor de viaje se vuelve muy relevante. ¿Qué tan estratégico puede ser precisamente ese asesor de viajes en esos esquemas híbridos y particularmente en esas áreas en donde la gente, pues, no ha echado mano de las herramientas tecnológicas, ya sea por apatía o porque no siente seguridad? Sí, sí, como te decía, básicamente sí es muy importante, o sea, yo creo que hoy en día alrededor de un 50%, podría decir, por lo menos en el holding, sigue habiendo participación de agentes de viajes, llámese call center o llámese agente de viajes directos, y hay otro porcentaje, pero cuando tú ya haces un zoom a nivel de producto, a nivel de qué tipo de producto es el que se compra más en una agencia o qué tipo de producto se compra más online, y definitivamente si estamos hablando de dos noches de hotel en un hotel en Acapulco, pues ese es un, la verdad, es un producto relativamente sencillo y ese se facilita que la transacción sea más online, pero productos más elaborados, paquetes que incorporen diferentes tipos de servicios, donde tiene traslados, donde tiene cruceros, es donde veo que la gente de viajes sigue marcando una relevancia muy importante. Jorge, ¿y cuál es en esta alianza con Aeroméxico, pues, el valor agregado que aporta Price Travel? Price Travel tiene una red de hoteles contratados, la verdad, con muy buenas tarifas, con muy buenos niveles de contratación, hablo de disponibilidades, tarifas, creo que eso llega a sumar de manera relevante en el producto que se está construyendo, no menos la tecnología que hemos desarrollado para entrar a ofrecer y a facilitar al usuario cada transacción, digamos, que pueda ser. Yo creo que esa combinación de estos dos servicios, o sea, llámese la tecnología y llámese el producto hotelero, sumado a un portafolio de rutas y de sillas que ofrece Aeroméxico, es lo que esperamos que el usuario, la verdad, lo perciba como un extraordinario producto y estamos seguros en el inicio ya de la unión que estamos teniendo, vemos muy buen resultado y la verdad es que estamos teniendo muy buen performance. Muy bien. Oye, pues, muchas gracias, Jorge Restrepo, CEO de Price Travel Holding, por estar con nosotros esta tarde en Negocios en Imagen. Muchas felicidades por esta alianza y, pues, que sea un año de recuperación para la industria turística. Excelente. Muchas gracias a ustedes.